Ahora que he bajado la guardia y dejo atrás la rabia Busco las palabras para saltar otra tabia Perdón, no sé estar quieta con ese vicio lascivo que percibo en tu mirada Mira, yo no soy asceta, esto es peor que Sodoma y Gomorra Lo que viene empieza, acaba a deshora Produces horror a toda mi ropa, pero lo que no mata engorda Y con este sudor que produce tu calor Hemos creado un color que desata las hormonas y produce más olor Más placer, más dolor, más sudor, más amor, más pasión Dale gas, por favor, dame más, que ya casi sale el sol Hemos creado un olor que desata las hormonas Lo mismo siento calor que me da un escalofrío Hemos creado un color mezcla de amar a una hermana Y plantar cara en la batalla al homófobo estreñido Son latidos y alaridos De la cama al suelo y de la calle al vacío Me caigo y me río, sácate los anillos Abre las alas y a volar sobre las sábanas Bailamos al compás de este baile en braille Donde sobra ropa y falta el aire Bailamos al compás de las musas de lesbos Que albergan los peligros más sabrosos de la carne Esto es peor que Sodoma y Gomorra Lo que viene empieza, acaba a destora Produces horror a toda mi ropa Pero lo que no mata engorda Y con este sudor que produce tu calor Hemos creado un olor que desata las hormonas Y produce más olor, más placer, más dolor Más sudor, más amor, más pasión Dale gas por favor, dame más Que ya casi sale el sol Y podemos jugar fuerte o sabernos más vainilla Probar a tentar la suerte Pase por la ventanilla ¿Quién quieres que sea hoy? Vamos a jugarlo Si ahí afuera es feo Dame gas, dame más, dame gasolina Vamos juntas a romper la ciudad Si le damos fuerte no nos van a parar Y vamos en maño con grupos de afinidad La estrategia cambia según la visibilidad Que pretendas, luego ya en un portal Refugiadas de los malos tampoco podrán parar No te doy más, dame más Esto es un festín de hormonas Que a deshoras se tropiezan Las unas con las otras Menuda deshonra pensar a nuestras familias ¿Cómo cabe en un huevo tanta para filia? Menuda deshonra pensarán ¿Cómo cabe en un huevo tanta y sin parar? Yo disfruto contigo igual que disfruto Sabiendo que existen otras disfrutables Que no son yo para ti Y que no son tú para mí Que guarratina, de verdad, de cosas me dices Ay, qué lío el amor dice Cerda Esto es peor que Sodoma y Gomorra Lo que viene empieza, acaba de sorar Produces horror a toda mi ropa Pero lo que no mata engorda Y con este sudor que produce tu calor Hemos creado un olor que desata las hormonas Y producen más olor, más placer, más dolor Más sudor, más amor, más pasión Dale gas, por favor Dame más Que ya casi sale el sol Esto es peor que Sodoma y Gomorra Lo que viene empieza, acaba de sorar Produces horror a toda mi ropa Pero lo que no mata engorda Y con este sudor que produce tu calor Hemos creado un olor que desata las hormonas Y producen más olor, más placer, más dolor Más sudor, más amor, más pasión Dale gas, por favor Dame más Que ya casi sale el sol